¿Cuál es la situación que corta la relación? Pero después de cortar la relación, él supuestamente quiere acusar de ella, le pedir un beso, le tiene una llena de sensuales. ¿Cuál es sucede? De la escuela, de la última lateral de la escuela. Hacia el mar. ¿Cómo es la escuela? No es tu escuela. Pero después, 15 días después, cuando nos hablan, vuelven a pasar los mismos, pero en el entero de la escuela. A ver, esto, lo primero, ¿dónde ocurrió? ¿Hace más tiempo? Hace como tres semanas. Tres semanas. Luego, hace 15 días. No, no, no. Después, el día este, ¿qué es el...? Viernes. Viernes. Viernes vuelven a pasar los mismos, pero en el entero de la escuela. Viernes, ¿y ahí qué ocurre? Allá nos habla el director, hablamos a... llegan los padres de la muchacha. ¿Cómo? Y manifiestan que van a denunciar por el abuso, intento de abuso que había hecho el muchacho este, ¿no? Pero se asesoran con un abogado y piden la detención del muchacho. Se hacen la detención del muchacho, pero... Las monstruos detienen la policía. ¿El muchacho detienen la policía? ¿Cuánto viernes? El muchacho viernes. ¿Cuánto 20 horas? Allá, en el momento. ¿Cuánto hora de ir a eso? Chispas. Fue como la una, creo una o dos. Como la... Como las dos y media. Porque a las tres de la día de entrada. A las tres de la tarde de la entrada. ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasó ese día? Concretamente, ¿qué pasó? Que le quiso acusar de ella, que la malvació, que la quiso besar, que la tocó, que la arañó, que después de esta araña y todo. ¿Cuándo fue eso? ¿En un aula? En un aula. ¿En un aula? ¿Cómo entran en el aula? Estaban en un convivio de cierre de curso. Ok. ¿De ahí la llevo o qué? No lo que no sabemos es cómo en un momento dado ellos quedan solos en un aula. O sea, se concentran en el otro lado todos para el convivio y las otras aulas están vacías. En un aula la meten y ahí intentan usar ella, supuestamente. Supuestamente. ¿Por qué dice la muchacha? Eso dice la muchacha. ¿El muchacho qué dice? Dice que no, que el muchacho dice que al contrario, que ella la contigo besar. Eso dice él. Pero con la persona afectada en ese momento, la víctima es la que tiene su auxilio, es la muchacha esta. Pues hace la detención correspondiente. Supuestamente ellos te acuden a la fiscalía. Nunca recibió un denuncio, requerimiento, hizo sus 24 detenidas el muchacho ese. Como es menor de edad, no se puede retener más tiempo y se le liberó. Se liberó el sábado. Al día siguiente. Entonces, si hubo un día, el muchacho sí intentó abusar. Supuestamente. Eso dice la muchacha. Quiso abusar de ella. ¿Y qué más va a pasar ahorita? Es que hoy ya le corresponde a los padres. Si no acudieron a denunciar o no van a denunciar, van a ganar una banda. Yo había recomendado que acudieran con los padres del muchacho para que haya una mediación. A ver qué está pasando. La intervención de la policía es a petición de quién? De la muchacha. De la muchacha. Y de los padres de la muchacha. ¿A ustedes les llaman? Sí. ¿A la escuela no les llaman? No, a la escuela, a los padres. Los padres. Cuando llegamos, ya estaban los padres lejos del director. ¿El director qué dijo? Pues dijo que iba a citar a los padres. En primera instancia, quería solicitar a mi trabajo. O sea, citar a los padres del muchacho. Iban a, en la, en el comité educativo, iban a valorar si era cierto lo que había pasado. O valorar si le sucedía en la escuela. O se le, se le gustaba el etcétera medio. Es lo que iban a valorar, ya. ¡No!